Historia de Papel es la obra resultante de la beca de creación El Reino de Este Mundo, en la que intervienen varios artistas de nuestra asociación. Silencio. La directora artística de la obra es Dailin Morphy Quintero. Es la primera vez que dirige una obra y yo soy la primera vez que actúo un unipersonal, que es algo que lleva una gran dificultad. Entonces, nosotras dos nos sentamos, cuando ella ya tenía concebido todo el guión, que lo hizo Rafael González Muñoz, tenía concebida ya gran parte de la escenografía, nos sentamos con el guión, vimos que iba faltando, la música con la que contábamos, en cada parte que la íbamos a poner, y ahí nos fuimos preparando poco a poco, ella me dio el guión, me fui aprendiendo los textos, cada cuento que íbamos a hacer, cada personaje, y así fue como comenzó la etapa de preparación. Yo estaba, desde hacía algunos meses, versionando cuentos de la Edad de Oro, llevándolos a poemas, y me motivaba mucho el trabajo que estaba haciendo, y creía que esos poemas, esos poemas, cuentos, podían ser dichos sobre la escena. Y por eso estructuramos una dramaturgia para el espectáculo, que funcionaba como una narración oral escénica, donde los conflictos eran los propios conflictos de las historias, y todo iba a descansar sobre la base de la concepción, de la puesta en escena. Revisitar a Martí siempre es un reto, pero también es como ir al seguro, porque la obra literaria de Martí es enorme, es una cosa maravillosa. Trabajar con textos de Martí es bastante complicado, porque Martí tiene una forma de escribir que no la tienen muchos autores, es muy de él. Tiene a veces algunas palabras que tal vez, hasta para nosotros los adultos son complicadas, así que imagínense llevársela a los niños. Entonces intentamos hacerlo siempre de una manera muy didáctica, lo más despacio posible, para que a ellos les llegue la enseñanza, que las enseñanzas de los cuentos de Martí sí son muy importantes para ellos, incluso para los adultos. El texto nunca estuvo preparado para la escena. Yo no pensé versionar estos cuentos de Martí, llevarlos a poemas, hacerlos poesía, pensando en la escena. Luego, cuando aparece esta idea, el reto fue mayor. Pero yo creo que se logró, que se ha logrado, de conjunto acá en Cañabrao, un resultado que está digno, que está bien curado, que es una obra sencilla pero profunda, que no es una obra simple, que es una obra que descansa mucho en el trabajo escenográfico, que es una obra que descansa mucho en el trabajo actoral de su actriz, de Esther Valladares, Esther Valladares es la actriz de este Unipersonal. En esta apuesta vemos cómo crece, porque ella es la única en escena y tiene que hacerlo todo. Además de actuar, tiene que darle vida a varios personajes. ¿Quieres saber cómo fue su preparación? Vamos a conocerlo. En el Unipersonal tenemos cuatro historias de la Edad de Oro. Tenemos la exposición de París, que ahí hablamos un poco de lo que sucedió en ese evento, que fue un evento que realmente ocurrió, donde se presentaron muchas invenciones de ese tiempo, se habló de la vida del hombre, hubo exposiciones de comida, hubo exposiciones de plantas, se habla un poco de todo eso. Tenemos luego cada uno su oficio, que es un poema también de la Edad de Oro, que habla de una querella que ocurre, o sea, una discusión entre una montaña y una ardillita. Ahí tenemos esos dos primeros títeres, que los dos los realizo yo. También luego tenemos el cuento de Bebé y el señor Don Pomposo. Ahí tenemos el personaje de Bebé, el personaje de Don Pomposo, tenemos a Raúl, o sea, se narra todo ese cuento. Y también todos los personajes los hago, bueno, en lo Unipersonal todo lo hago yo, todas las voces. Y tenemos también la muñeca negra, que ahí tenemos a la niña a piedad, que esa sí la hago yo en vivo, o sea, no lleva títeres. Tenemos la muñequita negra y la muñequita de porcelana. Que también tenemos una canción muy bonita ahí al final, que es la parte de la obra que más me gusta. La montaña y la ardilla fue como el pie forzado. Porque la montaña y la ardilla era un poema, como tal, que ya estaba en la Edad de Oro. Y inspirado en textos como la montaña y la ardilla, como los zapaticos de rosa. Pues, ¿por qué no convertir los cuentos? Dígase Bebé y el Señor de un Pomposo, la muñeca negra. Aún en proceso está Nene Traviesa, que son estos cuentos donde Martí recreó más la poesía, pero no en verso. Entonces la idea es coger esa esencia, esa poesía martiana y llevarlo a verso. Y con otras pretensiones, ¿no? Con la pretensión a hacer un libro, otro le da de oro. Es como versos sencillos para niños de mi edad. Así le llamo yo. Esa edad dorada, esa edad donde uno descubrió ese maravilloso texto cuando empezaba a leer, cuando estaba en primaria, que empezaba a leer. Entonces, para mí, en principio, leer la edad de oro cuando era un niño de primaria era un reto. Un texto denso, un texto profundo, un texto complejo. Y precisamente por eso, llevarlo al verso, yo creo que no es que lo aligere, pero que sí lo hace un poco más potable a los niños de la primaria y por eso me interesaba hacerlo. Y yo creo que el resultado está siendo, sobre todo en la obra de teatro, está haciendo, o está cumpliendo la expectativa que yo tenía. Fue un reto para mí porque son contextos completamente diferentes, iconos diferentes. En la Escuela de Arte me impartieron un taller que es sobre cómics, pero honestamente no fui muy buena en eso. O sea que fue para mí empezar de cero, reducirme a la imaginación de un niño, resumir todo lo que sea en todo lo que es infantil, interpretar la obra de Martí, que aunque me la sé no es lo mismo que ya llevarla a un plano pictórico, de forma tal que los niños la entiendan. Tuve que empezar y volver a empezar muchas veces porque me quedaba muy realista a todo, entonces siempre le consultaba a Dalí, ¿qué tú crees? No, mira, a ver este color más plano. O sea que fue todo un reto. Fueron casi seis meses de trabajo, pero muy bueno. Yo experimenté mucho, acrílico, pastel, brillo. O sea, yo quise hacer cosas muy diversas para que... usar muchos colores vivos. La música está hecha por Aine Marín y a la hora de grabar la primera canción, o sea, hay dos canciones que llevan letras. La primera canción y la última, que es la misma, y la canción de la muñequita negra que la grabó su hija, Marinés Fernández. Entonces, esas canciones las cantaron ellas con sus voces. Y gracias a algunas impresiones que hemos tenido, vino el Consejo Nacional, vio la obra, y ellos nos sugirieron que las canciones las grabara yo, porque se notaba un poco la diferencia entre las voces. Y entonces, para un futuro, sí queremos cambiar eso, queremos que esas canciones las cante yo con mi voz, aunque después, porque llevan muchos movimientos, se doble, pero se doble ya con mi voz. Se estrenó el sábado, la vi el domingo, y luego se puso el lunes para un encuentro con los especialistas del Consejo Nacional de Artes Escénicas. Y ahí también participamos, escuchamos criterios, nos retroalimentamos, todo para que la puesta en escena crezca y para que sea una obra indiscutible, una pieza que podamos presentar, no solo acá en el Guiñol, sino que podamos girar con ella por todas las escuelas de la provincia, pero también un poco más allá de Cienfos. Fue bastante complicado al principio. Al principio me sentía bastante nervioso, o sea, cuando comenzaron los ensayos, sentía como que no me estaba quedando, como me lo estaban diciendo mis compañeras, porque bueno, no solo Diley dirigió, sino que entre todas nos fuimos ayudando. y pensé que no lo iba a lograr, pero luego con el paso de los ensayos, con las notas que fui tomando, que me fueron dando, fui viendo que sí, que se podía lograr, que me estaba quedando bien, y ya luego de las opiniones que me han dado, me he sentido muy complacida con el trabajo, y bueno, espero que vengan muchos unipersonales más. Apenas la obra está empezando, pero hemos tenido varias funciones. Ese día del estreno, luego ese fin de semana, sábado y domingo, que uno de esos días, a mitad de la obra, hubo falta de fluido eléctrico, y el público no se paró del asiento, como puede pasar. Fue la corriente, nos paramos y nos vamos, no, se quedaron ahí esperando, y gracias a la luz de las linternas de sus celulares, pudimos continuar la apuesta, y quedaron muy complacidos, esperando venir en otro momento, y poderla disfrutar bien. Primero que todo, mi interés principal era que a Diley le gustara, o sea, estar acorde a lo que ella quería. Es una persona muy, así, muy precisa, muy, y siempre la consultaba, mira, antes de terminar una página, es así, te gusta así, la cambio. Y a ella le gustó, cada cosa que hacía le gustó, y después cuando me dijo que a los muchachos de la obra también le habían gustado, yo súper contenta, súper contenta. Es una obra que tiene que seguir creciendo, pero que puede dar mucho que hablar porque tiene toda esa poesía martiana, tiene todo ese buen gusto en el empaque, en la factura que tiene como apuesta en escena, y yo creo que esas son las cosas más hermosas que he podido, en las que he podido participar en los últimos tiempos. Sin lugar a dudas, Historias de Papel, la obra que comenzó siendo un sueño y que se logró gracias a la beca de creación El Reino de Este Mundo, es ya una prometedora realidad, donde niños y adultos revisitaremos los textos de nuestro José Martí, el hombre que reconoció que pintar pasiones es el objeto esencial del teatro. Eso es Historias de Papel. El Reino de Este Mundo